Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio. Hola, buenas tardes a todos. Seanos todos ustedes bienvenidos a este su programa Enseñale a tu mente quien manda. Y bueno comentarles que este pues este es un programa pregrabado pero a su vez el tema jamás es inédito y bueno seguramente lo están viendo porque hubo alguna complicación o tal vez me quedé atorado en el tráfico o tal vez no pude llegar. No sé, no, pero seanos todos ustedes bienvenidos a este su su programa Enseñale a tu mente quien manda. Y bueno antes de empezar como siempre unas recomendaciones la primera y la más importante que pues aquí no nos interesa que salgamos todos pensando igual que busquemos siempre esta parte de echar anda la ardilla y que cada quien saque sus conclusiones en base a su propio criterio y pues que aquí lo que buscamos es detectar la patología, la enfermedad y a su vez darle vuelta. No es esta parte de quedarnos como víctimas, de quedarnos como víctimas nada más identificando nuestras nuestras barreras, nuestras fallas, nuestros obstáculos mentales, sino más bien aplicar algo que nos pueda funcionar para modificar, cambiar, eliminar ciertas actitudes, ciertos comportamientos. Y pues el día de hoy vamos a estar hablando de pues el reflejo, mi reflejo en los demás. Y bueno lo hemos titulado así porque vamos a entrar en esta parte de el aprendizaje que me da cuando alguien hace algo que me engancha, que me perturba, que me enoja, que me molesta. O sea, y el entender que lo que estoy viendo en la otra persona pues está dentro de mí, ¿no? Y vamos a estar hablando de esta parte de lo que se conoce regularmente como lo que te choca, te checa y también lo que conocemos como ley de espejo. Y ese va a ser nuestro programa el día de hoy. Va enfocado a todas aquellas personas que pierden su estabilidad emocional, su centro, su zen, su paz. Porque alguien hace o tiene cierta actitud, cierto comportamiento y bueno la pregunta es ¿Por qué esa persona me molesta, no? ¿Cómo es? Y fíjate que la ley del espejo, algo que te enseña es que pues te está reflejando, te está diciendo esa persona dónde tienes que chambear tú, dónde tienes que modificar tú, porque al final del día pues algo, algo te mueve esa persona, ¿no? Y lo que vamos a buscar durante esta transmisión es que logres desengancharte, zafarte, individualizarte de todas esas personas que tienen actos, que tienen actitudes, que tienen acciones, que a ti no te parecen o que a ti te molestan. Y uno de los primeros síntomas que es indicativo de que te está reflejando, pues es que te moleste, es que te incomode, es que te haga enojar. Entonces ahí vas a tener que empezar a hacer ejercicios, ¿no? De, oye, ¿por qué mi mamá hace esto y me molesta? ¿Por qué mi pareja hace esto y me molesta? ¿Por qué mis hermanos hacen esto y me molesta? Mis hermanas, mis primos, mis amigos, en la calle, ¿no? Inclusive cuando vas manejando, ¿por qué te molesta que estamos todos haciendo fila y alguien llega gandallamente hasta adelante a meterse? Y puede ser que tú tuvieras esas actitudes antes y tal vez el día de hoy ya no las tengas, pero sí te las van a reflejar aunque ya no las estás haciendo, ¿me explico? Nadie puede reconocer en otra persona algo que no vive dentro de uno, de acuerdo a la ley del espejo, ¿no? O sea, tú no puedes reconocer algún comportamiento, o sea, tú no puedes decir, sabes que esa persona es payasa, pues si tú esos comportamientos no los haces con la intención de ser payaso, de ser payasa, ¿me explico? No puedes decir, esa persona es soberbia, si al final del día tú no eres soberbio. En otras palabras, vamos a empezar a reconocer el por qué las personas nos enganchan. El por qué, pues es esta parte de, ay, cómo me molesta, ¿no? Que sea avaro con el dinero. Pues seguramente hay avaricia en mi persona, en mis actitudes, ¿no? Oye, me molesta que esa persona sea envidiosa y pues seguramente yo traigo envidia. Y vamos a empezar a adentrarnos. Mira, dice la ley del espejo, dice el mundo exterior actúa como un espejo para nosotros, importante. El mundo exterior actúa como un espejo importante para nosotros. En otras palabras, afuera vas a encontrar el reflejo, ¿no? O sea, va a haber esta parte de, oye, Alonso, pues eres envidioso, ah, huasca, ¿no? Lo estás viendo aquí, lo estoy viendo afuera, pero algo relevante es todo se soluciona en el interior. En el exterior va a estar el espejo y te va a mostrar dónde tienes que chambear y dónde tienes que voltear hacia ti. Pero la solución, la sanación, la respuesta viene desde adentro. Entonces lo tienes que ir contemplando, lo tienes que ir viendo de esta manera. Afuera te van a mostrar el problema, pero se resuelve en tu interior. Dice, el mundo exterior actúa como un espejo para nosotros y lo que ese espejo refleja no es más que nuestra propia luz y nuestra propia sombra, es decir, nuestro mundo interior. Dice que lo que el espejo refleja no es más que nuestra propia luz y nuestra propia sombra y nos dice que lo que se refleja es nuestro mundo interior. ¿Qué te quiero decir con esto? Al final del día, todo lo que ves afuera lo tienes interiormente, pero ojo, no nada más es lo que te molesta, lo que te engancha, también es lo bueno. Si tú eres una persona noble, vas a ver nobleza en las demás gentes. Si tú eres una persona humilde en el aspecto de sin soberbia, vas a ver humildad en las demás gentes. Si tú eres una persona que discrimina, pues vas a ver discriminación en los demás. Si tú eres una persona que eres bondadosa en el aspecto de dar, pues vas a ver cuando la demás gente esté dando las cosas sin esperar nada a cambio. Si tú eres una de las personas que da las cosas esperando una retribución o condicionando una actitud, por ejemplo, le das dinero a tu sobrino, a tus hermanos o algo, esperando que ellos hagan lo que tú dices, pues vas a pensar que todos los demás, cuando van y le dan dinero a tus sobrinos, a tus hermanos, a tu mamá, a quien quieras, pues lo hacen con la intención que tú lo haces. Vas a encontrar otra frase que también se llama No vemos el mundo como es, sino como somos. Esto a grandes rasgos te dice, ¿sabes qué? Vas a empezar a ver las cosas allá afuera en base a cómo eres, no a cómo son. Si yo veo a, no sé, a alguien que llega y se mete hasta adelante en el tráfico manejando, pues bueno, yo lo haría si llevo prisa. Entonces, a esa persona que se fue hasta adelante y se metió, como yo lo haría cuando llevo prisa, voy a pensar que él lleva prisa. Y tal vez no, tal vez lo que no le gusta es hacer fila. Tal vez lo que no le gusta es esperar, ¿no? Tal vez lo que dice, yo pensaba que muchos decían, no, pues, están todos bien güeyes, déjame adelanto y me meto, ¿no? Entonces, vas a empezar a ver las cosas como eres, no como en realidad se está presentando la situación. Vas a empezar a verlo desde un punto de vista de soberbia, si eres soberbio, o tal vez la misma situación la puedas ver desde el punto de nobleza, compasión, si eres compasivo, si eres noble. Vale, me explico. Por ejemplo, yo veo que a mi mamá le cuesta trabajo administrarse, ¿no? O sea, gasta dinero y pues lo gasta por mayor y luego ya anda batallando ciertos días del mes porque pues ya se quedó sin nada. Si yo soy un, una persona que le gusta llenar vacíos a través del dinero, voy a pensar que mi mamá gasta su dinero en base a sentirse vacía, a querer llenar carencias en su momento. Pero si yo veo que soy mal administrado o soy mal administrado, voy a pensar que mi mamá gasta su dinero por mala administración. Entonces, mucha de esta ley del espejo viene de cómo somos, cómo vemos las cosas. Y te voy a continuar leyendo. Bueno, recalco esta parte que dice y lo que el espejo refleja no es más que nuestra propia luz y nuestra propia sombra, es decir, nuestro mundo interior. Yo te había dicho que la solución se va a dar en el mundo interior, pero el reflejo es en el mundo exterior. ¿Qué es lo que sucede? Proyectamos desde lo interior. Proyectamos nuestro lado de luz y nuestro lado oscuro o de sombra. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta y empiezas a armar el rompecabezas, te das cuenta que prácticamente todo lo que sucede afuera son proyecciones de nosotros mismos. Que estamos proyectando hacia afuera. El universo lo único que hace es llevarte enfrente a la persona que te va a mostrar cómo eres. Porque como la mayor parte de las cosas las tenemos interiormente escondidas, en la sombra, en la oscuridad, en el inconsciente, necesitamos a alguien que llegue y como que use una lámpara y alumbre esa oscuridad y me diga, ¿sabes qué, Alonso? Eres envidioso, eres soberbio, eres egocentrista, eres celoso, eres neurótico, eres lo que te muestra la persona. Dato importante es, cuando esa persona llega y te molesta, ahí tienes que empezar a analizar, tienes que empezar a analizar qué es lo que te mueve. Ah, pues ¿sabes qué me mueve? ¿Qué es? Le gusta ser el centro de atención. ¿No? Porque eso pasa mucho con los narcisistas, ¿no? O sea, esta parte de querer llamar la atención, de querer ser el centro de atención. ¿Por qué te molesta que la otra persona sea el centro de atención? Y miren, sin juzgar, ¿no? O sea, y sin ir en contra de un género en específico. ¿Qué pasa cuando una mujer bien vestida, de bonito cuerpo, con personalidad, con presencia, llega a una fiesta? O sea, cuando alguien así llegue en una fiesta en la que estés, tú observa. Pero no voltees a ver a los hombres, voltea a ver a las mujeres. Voltea a ver a las mujeres las miradas que lanzan. La pregunta es ¿por qué? Y puede ser que es esta parte del centro de atención. Normalmente, y no digo que no haya hombres, también, o sea, pero por ejemplo, yo he observado como las mujeres voltean a verle el cuerpo, las pompas en específico, a ciertas mujeres que llegan. ¿Me explico? Yo no me veo como hombre, bien, yo, 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 no digo que no haya, viéndole las pompas a otro hombre, o cómo se ve, cómo se vea, qué tal se ve, o sea, no busco esa parte, ¿me explico? Y no dudo que los haya, porque bueno, hay hombres metrosexuales, hay hombres que les gusta mucho esta parte del cómo se ven, del medirse con los demás. Pero ese es el punto, ¿por qué me molesta que alguien más quieras ser el centro de atención? ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo en mí que me molesta que el de enfrente quiera ser el centro de atención? Entonces, la ley del espejo lo que te explica es esa persona está llegando a tu vida porque te está mostrando dónde tienes que chambear. Te está mostrando que al final del día te gusta ser el centro de atención y a su vez no te gusta que alguien más lo sea. Entonces, son cosas, son patologías, son personalidades que vas a detectar en base a alguien externo. Va a llegar y te va a mostrar, ¿sabes qué, Alonso? Mira, lo que te molesta es esta parte. ¿No? ¿Te molesta que estén en la fila del coche y pues vayan y se metan hasta adelante? Bueno, pues es que antes yo lo hacía. Hoy trato de evitarlo, solo cuando llevo prisa. La verdad es que, pues sí, de repente hago maniobras, pero por llegar a tiempo, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy que venía para acá, pues había un... yo vengo de la ciudad de Toluca y había un accidente ahí en la entrada de constituyentes y bueno, la fila llegaba hasta la... Pues sí, la carretera bajando de Toluca estaba a vuelta de rueda como... fueron como 40 minutos. Entonces, pues sí tienes que hacer dos, tres maniobras porque ves que estás parado y empieza el tiempo a transcurrir y pues dices, sí, voy a llegar, no voy a llegar. Entonces empiezas a hacer ciertas maniobras, pero... Algo importante de la ley del espejo es que tal vez el día de hoy tú ya no hagas las cosas que te molestan de los demás. Pero te las va a marcar, o sea, no importa que sea en un pasado. Que, por ejemplo, el día de hoy ya no te enojes, ¿no? Yo era muy neurótico. Yo era muy neurótico, este... Yo era de los que andaba manejando y de repente, pues, se bajaba a Chapleto, ¿me explico? Y eran como dos veces a la semana. Ahorita, este... He trabajado esa parte y pues ya debe llevar... No sé, como 10, 12 años que ya no hago eso. Pero, ¿qué te crees? Cuando veo que sucede esa situación todavía me jala en la parte de... de querer meterme, ¿me explico? Y es algo que ya no hago. Pero es como despertar... Ese demonio, ¿no? Que está dormido. Y eso es lo que hace... El reflejo de los demás en ti. Te va a despertar a tus demonios. Te van a decir, ¿sabes qué? Pues a mí me sigue siendo ser ególatra. Me sigue gustando ser ególatra. Me sigue gustando ser neurótico. Me sigue gustando ser el centro de atención. Me sigue gustando enojarme. Me sigue gustando ser envidioso. Ser avaro. Ser lujurioso. Y vas a empezar a observar. Como el de enfrente. Lo único que está haciendo es mostrándote. ¿No? Decía... Decía Buda. Decía Buda que... Todas las personas que llegan a nuestra vida son maestros. La pregunta es que vienen a enseñarme. Ese jefe que te cae mal. Esa mamá que te cae mal. Ese papá que te cae mal. Ese hermano que te cae mal. Ese primo. Esa pareja que te cae mal. Esa cosa que te están enseñando. Que te están reflejando. Por ejemplo, es muy dado en el tema de pareja. ¿No? En el tema de pareja es muy dado este... El control. Entonces. ¿Cómo sé que me está controlando mi pareja? Pues bueno. Porque tengo que voltear a observar que yo soy controlador. Yo soy controladora. ¿Cómo sé que mi pareja me está celando? Me está vigilando. Me está cuidando. ¿No? Entre comillas. Cuidando. La palabra sería vigilando. Celando. ¿Cómo sé que lo está haciendo? Pues porque yo soy celoso. Yo soy controlador. Y te voy a continuar leyendo. Dice. Cuando llegas a entender e interiorizar esta ley. Automáticamente se transforma tu forma de ver la vida. Te das cuenta de que no eres víctima de nada ni de nadie. Cuando tú te empiezas a dar cuenta que lo que sientes. Lo que se genera en ti cuando ves a ciertas personas. Ciertas actitudes de esas personas. Te vas a dar cuenta que no eres víctima de nada ni de nadie. Que lo único que están haciendo es reflejándote dónde tienes que trabajar tú. Dónde tienes que crecer tú. Dónde tienes que sanar tú. Dónde tienes que empezar a profundizar en tu conocimiento. En tu autoconocimiento. Dice. Te das cuenta que no eres víctima de nada ni de nadie. Solo de ti mismo. Que la causa de todo aquello que experimentas. Y de aquello que los demás te muestran. Está en ti. De repente tus problemas se convierten en fuentes de aprendizaje. Fíjate. Tú te encuentras en tus. Tú te encuentras en problemas. ¿No? O sea, si lo analizas. Tú te encuentras en problemas. Tú te encuentras en problemas. Tú te encuentras a ti mismo cuando estás en problemas. ¿Por qué? Porque lo que te están mostrando es dónde tienes que trabajar en ti. No te están. Te disparan ciertas emociones. Ciertos sentimientos. Pensamientos. Pero lo que te están mostrando no es nada más que. Tienes que chambear en ti. En esta parte. Te encuentras en problemas. O sea, cuando lleguen los problemas. No es que tú digas. O sea, ahora qué. ¿No? Y te fastidies. Y te enojes. Y mandes todo por un tubo. Al contrario. Es. ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Por ejemplo. Yo. Perdón. Yo te diría que. Ni les. Ni siquiera le tendrías que llamar. Problemas. Llámales ejercicios. Normalmente los problemas se repiten porque son ejercicios. Que la del universo. La vida. Dios. Como tú quieras llamarle. Quieren que modifiques. Quieren que trasciendas. Aprendas. Resuelvas. A nivel emocional. Pero muchas veces por eso regresan. Porque no estamos acostumbrados. Todo. A tomarlo como ejercicios. O sea. Igual lo que tengo que ejercitar es. Mi amor. Mi compasión. Mi empatía. Mi. Perdón. Mi. No. Mi comprensión. Mi tolerancia. Por qué. En el tema de las emociones. Tienes que observar que te genera cada emoción. Como que que te genera. Oja. La ira. Cómo te hace sentir. Bueno. Pues si. Eres iracundo. Eres iracunda. Pues yo te diría que mejor te vuelvas. Comprensivo. Amoroso. Y aquí vas a tener que empezar a analizar. Tus emociones. Te dan. O te quitan energía. Ejemplo. Yo cuando era bien iracundo. Pues el tema era que. Pues me quitaba mucha energía. La ira. O sea. Yo me acuerdo. Cómo. Mi cuerpo inyectaba adrenalina. Cuando. Este. Me bajaba. Echa bronca. Con otro coche. Y todo esto. Y. Después de. Del episodio. Pues. Venía esa. Ese. Como bajón. ¿No? De la. Del pico. Que había dado la adrenalina. Y como. Pum. Bajaba. Y como me quitaba energía. Esa. Esa emoción. Ese sentimiento. Esa reacción. Que tenía. Y como. Por ejemplo. Cuando llegas. Y estás con las personas. Que amas. Como el abrazar. El apapachar. El reírte. Pues te da energía. ¿No? Al contrario. O sea. Esta parte de abrazar. De llegar. De llegar. Descansar. En un abrazo. Con la persona. No sé. Tu mamá. Tu pareja. El quien sea. Como esa emoción. Te da. Te llena de energía. En lugar. En lugar de drenarte. Tu energía. Y ahí es donde vas a tener que empezar a darte cuenta. ¿No? Si eres una persona que anda normalmente sin energía. Sin ganas. Sin. Sin deseos. De vivir. Pregúntate. ¿Por qué? ¿Dónde se te está yendo tu energía? ¿Dónde te estás llenando más de energía que te desgasta? A energía que te alimenta. Me explicó. Vas a tener que hacer ese análisis. O sea. ¿Qué actividades te alimentan de energía? ¿Y qué actividades te quitan energía? Y cuando empiezas a hacer esos pequeños. Análisis. Esas pequeñas observaciones en ti. Empiezas a mantener tu estado emocional en un equilibrio. Para bienestar. No tanto para desgastar. Desgastarte. ¿Me explicó? Y bueno. Continuo leyendo. Dice. Te das cuenta que no eres víctima de nada ni de nadie. Solo de ti mismo. Que la causa de todo. Aquello que experimentas. Y de aquello que los demás te muestran. Está en ti. De repente tus problemas se convierten en fuentes de aprendizaje. Por eso te decía que los puedes llamar ejercicios. ¿Por qué? Porque si tú le dices a tu mente. Estamos en problemas. Pues ya tu mente. Empieza en esta parte de estrés. ¿No? Se empieza a estresar. Porque hay un problema que resolver. Y si tú le dices. Tenemos que hacer este ejercicio. Tenemos que enfrentar este ejercicio. Tenemos que aprender de este ejercicio. Bueno. Tu mente se pone dispuesta a aprender. ¿No? O sea. Es darle la vuelta a los problemas. Y convertirlos en fuente de aprendizaje. Porque imagínate. El vivir todo el tiempo. Pensando que tienes problemas. 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 En lugar de cambiarlo. Y decir. Bueno. ¿Qué tengo que aprender de esto? Y te voy a decir ahí. Uno de los grandes beneficios. Que tiene esta parte. De ver los problemas como aprendizajes. Llega un problema. Y tú lo ves como aprendizajes. Y dices. ¿Qué tengo que aprender de esto? Y entonces empiezas a observar. ¿No? ¿Cómo juega el problema en tu vida? Ejemplo. Te pones celosa. Celoso. De tu pareja. Llega a cierta situación. No sé. No sé. Amigo. Amiga. Que simplemente ahora lo veas en línea. O la veas en línea. ¿No? Y. ¿Con quién estará este. Chateando en línea. ¿Con quién está en línea? Ok. El día de hoy llega. Ves que está en línea. Tienes dos opciones. Te pones mal. Y te empiezas. A martirizar. Con quién estará este. En línea. Y bueno. Cuando puedas. Pues la haces de todos. ¿No? Porque. Pues si algo. Tenemos los celosos. Porque pues yo en su momento fui celoso. Este. Si algo tenemos los celosos. Pues es esta parte de hacer la de todos. ¿No? Por todo y por nada. Y cualquier cosita. Este. Pues pensar hasta lo que no. Luego son cada pensamientos. Y lógicos. E incongruentes. Que dices. No manches. Pero bueno. Así es la celotipa. Y ese es otro tema. Pero. El ejemplo es este. Llega. Lo veo en línea. La veo en línea. Y digo. ¿Con quién estará chateando? Y ya. Empecé. Mi cabeza ya empezó a maquinar. ¿No? Y luego viene la situación. De que reclamo. Y pues nos enojamos. La otra persona siente que no hay confianza. Y shalala. ¿No? Esa situación se va a volver a repetir. Si yo no aplico. Que tengo que aprender de esto. Porque la siguiente vez. Igual voy a verla en línea. Me voy a poner celoso. Voy a pensar mil tonterías. Y cuando hable con ella. Le voy a reclamar. Y nos vamos a enojar. Y bla, 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 bla. ¿Qué pasa si yo le aplico? ¿Qué tengo que aprender de eso? Bueno. ¿Qué está sucediendo en ese momento? Se me está reflejando. Mi inseguridad. Se me está reflejando. Mi baja autoestima. Se me está reflejando. Mis heridas. ¿No? Porque tal vez ya. Anteriormente me. Me. Me pusieron el cuerno. Me fueron infieles. Pero si te fijas. Lo que se me está reflejando. Que es inseguridad. Por poner un ejemplo. Por la baja autoestima. Las heridas. Que yo traiga de alguna infidelidad. Pues es algo que ocurre dentro de mí. ¿No? Y todo eso. Se me proyecta hacia afuera. Y yo por eso cuando veo en línea. Pues todo eso que traigo cargando de inseguridad. Baja autoestima. Heridas. De infidelidades. Digo. Me va a ser infiel. O me está siendo infiel. Pero están las dos versiones. Lo puedo ver. Lo puedo reclamar. Nos podemos enojar. Y no sucede nada. O puedo decir. A ver. ¿Por qué me pongo así? Ah. Pues es que me acuerdo que me fueron infiel. Es que me acuerdo que me engañaron. Es que soy inseguro. Es que la verdad. Tengo miedo que me deje. O sea. Como que. La que me empezó a prestar atención. Pues ahora ya no me la va a prestar. ¿No? Ya no. Ya no soy su centro de atención. Ya tiene otros. Otros este. Otros puntos. Otros focos de atención. Entonces ahí es donde. Tenemos que ir. Discerniendo. Modificando. Esta parte de enfrentar cada día. Los ejercicios. Que nos llegan a la vida. Empiezo a ver. ¿Sabes qué? Pues es mi inseguridad. Bueno. Pues ponte a chambrer tu inseguridad. Maestro. Maestra. ¿No? O sea. Empieza a trabajar en ti. Porque cada vez que tú veas en línea. Una pareja con la que andes. Pues te va a estallar. Todo esta parte de. De inseguridad. Te va a estallar. Toda esta parte de. De. De saber que tienes baja autoestima. Te van a. Supurar. Tus heridas. No. De que tal vez. Cachaste a tu expareja. Siéndote infiel. O los viste. O te dijeron. Y luego ya te diste cuenta. Que andaban con alguien más. O sea. Todo eso es lo que te está mostrando. Esta parte. De. De. Cuando los. La ves en línea. Lo ves en línea. Pues te está diciendo. Oye. Aguas. Porque te está detonando. Todo esto. ¿No? O sea. Te está detonando. El hecho de. De todo lo que traes interiormente. Y te digo. Puedes ir. Puedes reclamar. Puedes. Este. Preguntar. Cuestionar. Oye. Con quien estabas en línea. Bla, 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 bla. Pero cada vez que esté en línea. Va a suceder exactamente lo mismo. Y ese es el punto. Vas a ocupar. Esa situación. Como un problema. O como un ejercicio. Vas a empezar a ejercitar. El cómo ves la vida. Vas a empezar a ejercitar. Tu. Tu inseguridad. Para que esa inseguridad se vuelva. Te vuelvas en una persona segura. Vas a ejercitar. Tu autoestima. Vas a ejercitar. Y a poner el dedo en la llaga. De esa herida. Que te. Que te hicieron. O simplemente vas a seguir repitiendo. El ejercicio. No. La situación. Y eso es lo que la ley del espejo. Te va a ir mostrando. Pero es importante. Que te des cuenta. Que no eres víctima. De esa persona. No eres víctima. De esa persona. Esa persona. Simplemente te está mostrando. Donde tienes que chambear. O sea. Esa persona está. En tu vida. Actuando. De esa manera. Porque te tiene que reflejar. Algo que tú. No has. Resuelto. Interiormente. Dice. De repente. Tus problemas. Se convierten en fuentes de aprendizaje. Esas emociones negativas. Que alguien te despierta. Se convierten en el hilo. Del que tirar. Para sanar algo. Que necesitas sanar. O para empezar. A permitirte algo. Que tú no estás. No te estás permitiendo. Fíjate. Empezar a permitirte algo. Que tú no te estás. Permitiendo. En otras palabras. Las situaciones que vivimos. Que nos. Están reflejando. Habría que ver. Que no nos estamos permitiendo. A qué le tenemos miedo. No sé. En una situación de. De golpes. ¿No? En la pareja. ¿Qué te tienes que permitir? Pues bueno. Primero te tienes que permitir. Darte el valor. Que tienes. Que tal vez. Por esos abusos. De golpes. Por esos abusos. De palabras. Por eso. De abuso psicológico. De tu pareja. Pues no te estás permitiendo. Validarte. No te estás permitiendo. Saber cuánto vales. No te estás permitiendo. Aceptar. Que tienes miedo. De alzar la voz. Aceptar. Que tienes miedo de. Pues sí. De quitarte. Ese yugo. De encima. De quitarte. Ese pie. Que tienen. En tu. En tu cuello. En tu garganta. ¿No? Que te tienen sometido. O sometido. Sometida. O sometido. Que te tienen. Manipulado. Que te quitaron. Tu voluntad. O sea. También. Te tienes que dar cuenta. Que no te estás permitiendo. Que no. Que no te. Te estás validando. O sea. Pregúntate. ¿Por qué estás en esa situación? ¿Por qué permites? Ese abuso psicológico. Ese abuso físico. Ese. Ese abuso moral. Vas a tenerte que cuestionar. Porque. Todas las situaciones. Que. Llegan a nuestra vida. Es para mostrarnos algo. Y el que te golpeen. El que te abusen. Psicológicamente. El que te abusen físicamente. El que. El que te estén maltratando. Pues tiene. Un. Un origen. Y. Y además. Tiene un objetivo. Que te está mostrando. Pues. Que no tienes. Valentía. O que ya perdiste. Tu fuerza de voluntad. O que te gusta. Que piensas que eso es. Una relación. De. Tal vez de chiquita. De chiquito. Viste que a mamá. A papá. A mamá. La golpeaba. O viceversa. Y piensas que eso es amor. ¿No? Piensas que estaban juntos. Y tal vez tú veías los episodios de golpes entre tus papás. Y pensabas que pues así se relaciona. ¿No? Cuando te. Cuando me case yo. Pues tiene que haber golpes. Y si no hay golpes. Pues mira. Mis papás llevan. Treinta años juntos. ¿No? Con. Con golpes. Y lo que quieras. Entonces si no hay golpes. Pues no hay relación. Y entonces la mente empieza. A formar jaulas mentales. ¿No? Jaulas mentales. Y te empiezan a llevar a. A vivir. Los ejemplos que tuviste. Los ejemplos que tuviste en tu. En tu entorno. Y lo traducimos en amor. ¿No? Por ejemplo un niño chiquito. Un niño chiquito. Pues a él. Él no sabe. ¿No? Por ejemplo yo tengo un bebé de cuatro años. Y. Pues lo que yo haga. El día de hoy. Él piensa que es amor. Si yo llego y le doy un zape. Pues él va. Va a decir. Eso es amor. ¿Por qué? Porque es mi papá. Si llego y le doy un abrazo. Va a decir. Ah. Esto es amor. La pregunta es. ¿Qué nos dieron? De. De. De pequeños. Te digo. Tal vez vimos a. A papá golpear a mamá. O a mamá golpear a papá. Es lo. ¿Qué viste? Y tal vez el día de hoy. Esta situación. Llega. A. A tu vida. Para que empieces a resolver. Tus conflictos internos. Para que empieces a alumbrar esas sombras. Que vienen en el inconsciente. Que te están. Mostrando que. Tal vez de pequeño. Viste a papá y a mamá golpear. Pensaste que eso era amor. Pero el día de hoy. ¿Cómo te sientes? ¿No? Con esas situaciones. Y es el empezar a. A autoconocerte. Es el empezar a. A indagar. En tu interior. Continúo. Dice. Cuando logras comprender el fondo de esta ley. O sea. La del espejo. Y empiezas a aplicarla en tu vida. Abres las puertas. Ajá. Abres las puertas de tu autoconocimiento personal. De par en par. Ojo. Cuando logras comprender el fondo de esta ley. Y empiezas a aplicarla en tu vida. Abres las puertas de tu autoconocimiento personal. De par en par. Entiendes que lo que nos molesta de los demás. Es algo nuestro. Que no estamos viendo o no queremos ver. Que los demás. Solo te reflejan aquello que tú has de sanar. Permitir. O liberar en ti. Y cuando lo haces. Sanas. Tu interior. Como por arte de magia. Tu espejo. Empieza a reflejarte. Otra realidad distinta. No solo. Tú te has transformado. El reflejo del espejo. Tu mundo exterior. También se transforma. Cuando aceptamos. Que el de enfrente. Nos está. Enseñando. Lo que tenemos que chambear. Dice que lo que empieza a suceder. Es que empiezas a sanar tu interior. ¿Por qué? Porque en lugar de estar. Buscando afuera. Y estar. Buscando. La explicación. A lo que los demás hacen. Voltas hacia adentro. Y empiezas a hacerlo consciente. El simple hecho que voltees. Y digas. Ah mira. Soy envidioso. Soy celoso. Soy posesivo. Pues tú. Tú vas a embultear y decir. Ah mira. Cuando la vea en línea. Puso una de dos. O continúo con esa persona que le gusta estar en línea. Peleando. ¿No? Como lo he venido haciendo. O empiezo a aceptar. Que pues si está conmigo es porque quiere. Que si está conmigo es porque quiere estar conmigo. Ojo. No quiero que se confunda esta parte. Está conmigo. Ajá. Si yo tengo. Pruebas. Si yo ya encontré una infidelidad. Ese es otro tema. Pero mientras yo no tenga nada seguro. Mientras sea más bien. Mi celotipia. Mis inseguridades. Mis heridas. El que dicen. Está en línea. Me está engañando. Mientras yo no tenga algo que compruebe. Mis. Mis suposiciones. Pues yo puedo confiar. Ahora. Si es una persona que tú sabes. ¿No? De sus andadas. De quién es. Pues bueno. ¿Para qué te metes en camisa a once varas? ¿Para qué te complicas? Pero puede ser alguien que ni siquiera te está engañando. Ni siquiera te está siendo infiel. Y tú en base a lo que has vivido. A lo que has experimentado. En una relación de pareja. Pues. Tus heridas dicen. Que. Pues. Es. Es infiel. Me explico. Pero aguas. Si es en base a tus suposiciones. Aguas. Si es en base a tus heridas. Porque puede ser una buena persona. La que tengas. A tu lado. Y en base a. A las heridas. Puedas desgastar. ¿No? Calificando. Esta parte de. Pues es infiel. ¿Y por qué es infiel? Pues porque está en línea. Oye. Pero tú también luego estás en línea. Sí. Pero yo no soy infiel. Pero si la otra persona. Piensa igual que tú. Pues está viéndote en línea. Puede. Podría calificarte igual. Eres infiel. Sí. Pero yo no lo soy. Por eso. No supongamos. No supongamos. Y tengamos esta parte de. Oye. ¿Por qué llega esta persona. A mi vida? Bueno. Pues porque me tiene que mostrar. Me tiene que reflejar. Me tiene que. Indicar. Dónde tengo que chambear. Me tiene que indicar. Cuáles son mis heridas. Cuáles son mis. Pues sí. Dónde tengo que poner la llaga. Digo. Perdón. Dónde tengo que poner el dedo. ¿No? Poner el dedo en la llaga. Para. Conocerme. Cuando tú te empiezas a conocer. Cuando tú te empiezas. A. Reconocer. A aceptarte. A aceptar lo que haces. Pues bueno. Las cosas empiezan a cambiar. Que soy inseguro. Soy celoso. Soy este. Soy. Tengo baja autoestima. Y entonces empieza esta parte de. Oye. En lugar de enojarte. Porque está en línea. Ni entres. A ver si está en línea. Por algo estás con él. Por algo estás con ella. Para qué te metes. A ver si está en línea. Si te vas a poner mal. Y nada más para que quede claro. Esta parte de. Si ya tienes pruebas. Si ya lo viste. Ya la viste. Este. No sé. Besándose con alguien más. Bueno. Esa es otra. Esa es otra situación. ¿Me explico? Toma las decisiones que tengas que tomar. Pero si vas a estar con esa persona. Y nada más te vas a estar torturando. Cuando entres. Y la veas. O lo veas en línea. Pues entonces ahí el punto es. ¿Qué haces ahí? Si ya tienes prueba. ¿Qué haces ahí? Si no tienes pruebas. Pues disfruta. A lo mejor. Cuando entres. Ni siquiera te metas a su chada. A ver si está en línea. Porque pues bueno. Si no te vuelves tóxico. No te vuelves tóxica. Y pues la intención. Como siempre. En este programa. Es. Pues compartir la información. No nos importa mucho. Que todos salgamos pensando. Aquí igual. Nos importa más bien. Que cada quien. Cada uno de nosotros. Haga lo necesario. Para estar bien. Saquemos nuestro propio criterio. Dejemos de ser. Personas que repiten patrones. ¿No? Tanto familiares. Como sociales. Y bueno. Yo te agradezco. La atención. A este tu programa. Enseñale a tu mente. Quien manda. Y. Pues nos vemos. Primero Dios. En 15 días. Bendiciones totales. Y gracias totales. Conciencia. Que conecta con tu esencia. A la Banet Radio.